¿Qué tal perros? En esta ocasión jugaremos con Aphelios y con Swain. Objetivo, que Aphelios carree y no morir en el intento, así que vamos a ver que se cuece. Bueno chicos, bienvenidos sean todos los que no se han pasado por acá en el canal, los que sí se pasan. Ah bueno, acabo de jugar otra vez con ellos, ¿se está popularizando mucho el mazo? ¿Qué pedo? Exacto muchachos, acabo de jugar con Lulu y con Rumble. Fue Lulu Rumble, ¿no? Sí. Fue Lulu Rumble y me tocó contra Keklin Teemo, un mazo que ya traje en el canal. Si gustan verlo, vamos a ver qué tal va esta partida. Entonces, jugué con ese deck. Jugué con Lulu Rumble, ¿verdad? Y me tocó contra este deck. Y ahorita estoy jugando a Aphelios Noxus y me está tocando de nuevo contra este deck. Casualmente en las primeras partidas. Ay, qué loco. Cómo es la vida de casual. Ay, necesito algo que reviente ese Teemo, qué verga. Ofensivamente, esto. ¿Qué les iba a comentar, muchachos? Bueno, bienvenidos. Quienes nunca se hayan pasado por acá, aquí nos tilteamos un rato, creamos más sus memes, nos reímos porque a veces ganamos, a veces se pierde. Si les gusta este tipo de partidas, espero que se suscriban, por favor. Eso ayudaba demasiado. Quiero, quiero eso. Aquí no nos sirve lanzar a Aphelios, la verdad. Sirve atacar de una. ¿Y qué les iba a comentar? Bueno. Muchachos, es la primera... No es la primera partida, pero sí es la primera vez que juego a Aphelios. Como pueden ver, no lo tengo ni con maestría. ¿Cuántos puntos le llevo? Exacto, 420 puntos, o sea, no le llevo nada. Nunca me llamó la atención porque yo... La verdad, no vale la pena bajar nada. Aquí Teemo a evolucionar. Guardemos maná. Yo entré a jugar Lord... Bueno, ahora sí. Yo entré a jugar Lord cuando salió la expansión de Aphelios y salió como... O sea, su revelación como campeón, ¿no? Y apenas estaba empezando, no sabía nada del juego. Y... No, bueno, gracias. Entonces yo lo vi tan complicado y yo dije... No, yo no voy a jugar esta vaina. Luego murió el campeón. Estaba la época de Swint F. Luego murió. Y nunca lo toqué. Ahorita que revirtieron el nerfeo, yo dije... Bueno, o sea... ¿Qué tan difícil será? Y... Sí hay que estar despierto. Sí hay que estar despierto a la hora de jugarlo. Pero a la vez se me hace súper divertido. No sé. Está buenísimo. Mmm... Seguidor. De verdad me gusta la mecánica. He de decirles que más o menos... Ya va. Denme un momento. Me imaginaba. Me gusta la mecánica. Y... No sé. Está buenísimo el campeón. Nunca lo había jugado. Y llevo como... El único de que he jugado con Rafaelio es este de... Y... Ok. Este se va afuera. Y he jugado, no sé, como unas ocho partidas. Algo así. Y le estoy agarrando el hilo y me encanta. Vamos a usar el robo de vida. Necesitamos recuperarlo. Bueno, hay que ver. O sea, en toda la... Habladera de... De verga que estoy haciendo. Y en todo lo que está haciendo este tipo no le queda nada. Ay, gracias, señor mío. Esto es un disparo místico, literal. Esto. Ok. Y... Esto. Entonces... Ok, ok, ok. Vamos a ver qué hace. Perfecto. Yo creo que va a ser Graviton. Man, es que de verdad. O sea, una vez que... Y me imagino lo roto que estaba con el templo del velo. Cuando no estaba nerfeado. Me encanta. Le agarro la maña. Le agarro ya la maña a Felios, de verdad. A Felios. Basta de esconderse. Nos recuperamos. Qué jode. Ay, este cabrón. Hay que ser un cabronazo para hacer eso. Qué miserable. Dale, que ahorita te mató el timo. Ahorita te mató el timo. No te preocupes. Es como les digo, muchachos. Bueno, tiene 41 hongos. Tenés que verle la cara. Ay, Dios mío. Muchachos, no veo esta partida, la verdad. Así que vamos a aprovechar. De que te... Ok. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Denme en un momento. Porque hecho el tonto, también estoy haciéndole daño. No, listo. Vamos a ver qué haces. Necesito guardar maná, loco. Necesito guardar maná, ya tanto sea para curaciones. Esto viene siendo un disparo místico, ¿no? Qué cagada. ¿Cuántas armas llevo? Dos. No, no, no se salva. A Felios no se salva. Ah, man. Qué puerco, de verdad. No, tengo que seguir guardando maná. Lo bueno es que le quedan dos cartas. Está todo tickeando. Como lo más seguro esto sea una derrota. Exacto. Qué porquería. Bueno. Como lo más seguro es que esto sea una derrota. Vamos a ver. Les voy a ir comentando que lleva el deck. ¿De qué trata, pues? ¿De qué trata este deck? Es prácticamente un deck de Swain. Pero apoyado por a Felios. La idea es llegar hasta Leviathan. Y a la vez evolucionar a Felios. Ok. Sí, es como les digo. Este tipo de deck de verga. Recemos porque no coloque nada. No tenemos nada de celestial, la verdad. Qué cagada. Bueno, es que... Bueno, se enfoca en eso. En llegar a Leviathan con Swain. Pero a la vez utilizar a Felios como medio. Como segundo plano para... Para aguantar. Aquí nos jodió todo el palito pin... Uy, loco. Nada, loco. Aquí nos jodió mucho ese palito pinchador con la curación. Nada, aquí no vamos a hacer nada. Vamos para la siguiente. Les muestro las cartas también. Bien, chicos. La primera partida nos resultó. Es como se dice. A veces se gana, a veces se pierde. Verga. Este está jugando un deck más... Más troque el de nosotros. Así pasó en la primera partida del... Del Lululul Rumble. Jugamos contra el mismo deck de la partida anterior. Pero... Bueno, ahí se las dejo. Vean el video para ver cómo nos resultó. No les voy a dar spoilers. Man, me gusta este... Me gusta esta mano. Porque creo... Creo que sé de qué va este deck. Porque yo tengo un deck casi... O sea, en lo que se refiere a regiones. Tengo un deck que se parece. Es un combo que estoy intentando probar. Y que pronto traeré y se lo mostraré. Que puede ser un combo muy maldito. Y... Bueno, este deck me gusta mucho, muchachos. De verdad. O sea, ando como un niño pequeño. Eh... Con Aphelia. Ya muchos lo habrán jugado, obviamente. Y... Y chévere. Pero yo nunca lo había jugado. Y de verdad me gusta la mecánica. Me animé a jugarlo por eso. Por el que revirtieron el nerfeo. Obviamente no va a ser un tier S. Ni va a ser meta. Pero es divertido. Muy bien. Déjenme ver qué se puede hacer acá. Obviamente tiene lanza negra este deck. No vale la pena. Vamos a... Vamos a lanzar a este y vamos a buscar un alquilar. O robo de vida. Me va a servir más el robo de vida. Si es lo que creo. Si es lo que creo. Me va a servir más el robo de vida. En la siguiente tiramos a Aphelia. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, qué cartas... Bueno, ustedes ya están viendo qué tipo de cartas tiene esto. Este puede tener un matar, la verdad. Este puede tener un matar. Me estoy arriesgando mucho. Pero no importa. Ah, minimorph. Bueno, qué cartas lleva esto. Las típicas de un mazo de Swain. Más coste bajo para Aphelio. Y por si no llegamos a ganar por el sueño del Leviathan. Buscaré el RNG con los celestiales. A la mierda. Bueno, a este lo podemos matar, la verdad. Podemos lanzar a Swain de una libremente. Si matamos al... Exacto, si matamos... No entiendo qué está haciendo. Porque si matamos a su coste 7. No va a poder defenderse con nada. Este deck no tiene nada que me mate. La verdad, vamos a hacer esto. Por ahí quitándole el último aliento. Ajá. Cartas típicas de Swain. Leviathan, Vigiaracnoide. Y las arañitas típicas de Noxus. Tenemos eso como unidades. Tenemos de parte de Targon. La Cercer de Autiza Solari. Como les dije. Renegades celestiales. Guiño, guiño. Tenemos la Cabra Montez. Para las gemas. Para hacer el combo con las armas de Aphelio. Coste barato. Y la Portadora del Ocaso Lunari. Para lo mismo. Hechizos. Tenemos demasiado. Tenemos Palabras Susurrantes. Para no quedarnos sin manos. Tierra Calcinada por los Itoids. Para las unidades heridas. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí vamos a hacer un Open. Basta de esconderse. Tenemos la Formación de Estrellas. Para... Para eso. Para la RNG de los Celestiales. Mano de la Muerte. Perfecto. Cascada Pálida. Nunca falta en un Deck de Aphelio. Y la Parvada típica. Cartas baratas que nos ayudan para la evolución de Swen. Y para la... Para la misma evolución de Aphelio. Para la creación de armas. No sé si él no se esperaba eso. O sea... De que si mataba a su coste 7. No tenía con qué bloquear. Ah. Ok. Yo sé que este... Este debe ser un combo raro. Voy a buscarlo ahorita por campeones. Mañana les traigo ese Deck. Mañana les traigo ese Deck. Y... Y van a ver que el combo es muy maldito. A ver... No, bueno. Este... Este Deck es muy... Es muy... Muy reactivo. Tenemos que esperar a que haga algo. No voy a lanzar nada. Porque fácilmente. Él puede tirar una ruina y... A tomar por... A por saco. Bueno, no... No entiendo este tipo de Deck, la verdad. Ya. O sea... ¿Qué estará pensando este tipo? ¿Evolucionar a Calista y que salga cada rato este? No sé. No sé qué estará pensando, la verdad. ¿Sueña evolucionará? Todavía no. Ok. ¿Parvada? Este era un Swain, ¿verdad? Sí. Ay, qué cagada. Y tengo dos parvadas aquí, ¿verdad? Si soy... Por andar de... Por andar de imbécil. Fácilmente me puede tirar un... Un Redfotizar. No podemos hacer más nada acá. No entiendo por qué lleva esta carta. Esperemos ganar... Esperemos no ganarle antes de... Demostrar eso. De demostrar su mecánica. Me interesaría ver qué... Qué se hace con estas cositas. Coste 1. No equivocan al coste 7. No, pero seguro. LOL. Estamos a un paso de evolucionarnos. Ah, bueno. Normal. Ay, gracias a Dios no me mataste a las tipas esas. ¿Cómo nos podemos darles el lujo? Vamos a buscar una formación de estrellas. Como siempre... Ilusivo con el escudo de antihachizos. Rico. Ya nos aseguramos una win condition. También hay que ver. Es un deck muy meme, loco. Estoy viendo que este deck está muy meme. Tampoco me las voy a dar de agrandado, pues. Pero... Hay que celebrar las victorias, muchachos. No jodas. Acabamos de ver una derrota. Ok. No te entiendo, bro. Te estás llenando la mano y... Y no sé. No sé qué tienes en la cabeza. Creo que le voy a dar la siguiente mano. Que el... Carta que robo es la anónima. Ok. No, bueno. No, tú no vas a atacar. Todavía sí. Todavía puede seguir siendo una ruina, muchachos. Podría lanzar una ruina y un harrowing. Pudiese ser ese tipo de combo. Por eso no estoy muy animado. Ay, no mames. Qué pedazo de puerco. Debí lanzar el tipo este. Qué cagada. Bueno. Debe a tu casa, carajo. Este es otro swing, ¿verdad? Vamos ahí quitándonos gente del cima. A la verga. Gente, la verga. O te rindes o recibes el coñazo. Oh. Qué interesante. Lo más que puede tener es ese defensa si es 3. O... O minimorph. O matar. Una de esas tres opciones nos puede joder cuando hagamos el open ahorita. De lo demás no creo que pueda ser otra cosa. Si no, rendirse. Espera reciba el golpe. Muy bien. Para tu casa, amigo mío. Nos vemos. Si no les he dicho que se suscriban. Suscríbanse, porfa. Eso ayuda bastante. Si ya se los dije, disculpen. Ya se me olvidó. La primera partida fue como que muy... Entiendan. Ya hemos jugado. Ya he grabado como 5 partidas, la verdad. Sí, 5 partidas. Con el de la anterior de Lulu y Rumble. Ah, bueno. Dale. Pam, pam. Pam. Vámonos. Eh, como les digo. Suscríbanse si de verdad les gusta. Y estamos listos, señores. No se mostró mucho el deck. Pero... Vamos a jugar otras partidas. Ya serían en otra ocasión. Por mí, por mí y de mi parte, estamos listos. Hasta luego. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¡Gracias!